Con el desbordamiento del río de Coyuca de Benítez, provocado por el huracán John, restauranteras que se encuentran en el corredor turístico y gastronómico resultaron afectadas en sus negocios. Apenas estaban recuperando de los destrozos que hizo el huracán Otis el año pasado. Perdimos mobiliario, perdimos utensilios de cocina, estufas, refrigeradores, o sea, quedamos en cero. Nosotros con el huracán Otis fuimos apoyados por Sedatu. Entonces, en pintura y pues estábamos apenas reiniciando nuestros trabajos aquí en el restaurante, pero desgraciadamente ahorita con esta crecida del río, pues volvimos a quedar en cero. Le solicitamos a nuestra presidenta de la República, la señora Claudia Chaymos, que por favor nos apoye. La restaurantera Patricia Badicio Nogueda aseguró que su mobiliario de madera, que había adquirido con el apoyo de Otis, se humedeció, por lo que trató de rescatar algo. Yo ya iba a empezar a trabajar esta semana, allá se me echó a perder en otra congeladora donde trabaja mi hija lo que es helado, las licuadoras para hacer los frappés, todo eso. Se nos metió el agua allá, todo lo que teníamos ya preparado para empezar a trabajar se nos echó a perder. Pues bueno, ahora sí pido el apoyo para que nos ayude. No solo los restaurantes del corredor turístico fueron afectados, las ramadas que están a la orilla del río también desaparecieron. El muro de contención que se encuentra en el margen del río de Coyuca no fue impedimento para que estas aguas se desbordaran y así inundar la parte donde se encuentran los restaurantes. Con imágenes de Manuel Noriega e Ignacio Pérez, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.